De la música volvemos ahora al cine. De casi 50 películas que ha protagonizado, la mayoría han dado la vuelta al mundo, aunque no fueran buenas. Ustedes seguramente recordarán de estas 50 El zorro, A pleno sol, Borsalino, Tulipán negro, Sol rojo. Ustedes recordarán al gran actor francés, Alain Delon, que hoy está con nosotros. Bienvenido a España. Alain Delon, ¿por qué lleva ese pendiente? Ese pendiente, sí. Porque está haciendo una película que se llama El gitano, El gitano. Dice que hay muchos gitanos en el mundo, del centro de Europa. Y en esa película, Alain Delon hace el papel de un gitano español. Vamos a hablar de cine. ¿Se metió en el cine por azar o porque realmente lo llevaba en la sangre? No, I started movie business completely by chance, by accident, which is by accident. Then very fastly I had it in my blood and I have it in my blood now. Dice que comenzó en el cine por pura casualidad, por accidente, pero que una vez iniciado en el cine, se puede decir que lo lleva en la sangre, que lo tiene ahora ya en la sangre. Alain Delon, ¿es usted un hombre de acción, duro, valeroso, como aparece en las películas? Dice que hay que distinguir perfectamente entre la realidad y la ficción, aunque naturalmente siempre hay, incluso en las películas, una parte de realidad dentro de toda la ficción. Dice que de cualquier manera él cree que es un hombre de acción, eso es por seguro. Dice que evidentemente es un hombre duro, pero que hay que distinguir perfectamente entre ser duro con la gente o ser duro con uno mismo y él es duro consigo mismo. Alain Delon, parece que, dicen las historias, que fue usted un niño solitario y rebelde. ¿Es usted un hombre solitario y rebelde? Well, I think I'm always a lonely man, but I think that I born, that's the way I born and that's the way I'm going to die. But that's not my problem. The most important is to know it and to assume it. Dice que efectivamente es un hombre solitario, pero que fue nacido, que nació así, como hombre solitario, pero que ese no es su problema, que nació así y así debe seguir adelante. Es humano. ¿Qué recuerda de su niñez? Nothing very good. Dice nada bueno. ¿Y de sus años como soldado en Indochina? This probably was one of the greatest experiences of my life. Dice que fue seguramente una de las más grandes experiencias de su vida. Because when I was there in Indochina, I was 18 years old. Cuando estaba en Indochina, tenía 18 años. And I think in 18 years old, you better have a book in your hand than a gun. Abre pan. At 18 years old, it's better to have a book in your hand than a gun. Dice que a los 18 años es bastante mejor tener un libro en las manos que un fusil. Dice que de cualquier manera fue una dura experiencia y que le sirvió para aprender que entonces creía un hombre y que aquella experiencia le sirvió para convertirse en ese hombre que no era. Because you are not a man. Dice que no, no eres un hombre a esa edad. ¿Se ha hecho, alén de lo, un gran actor usted mismo o le han hecho otros? Quiero decir, si es usted realmente un gran actor porque se lo ha ganado usted a pulso o porque la publicidad, los amigos, el lanzamiento, todo eso. No, you cannot be a great actor with the publicity or all that stuff. The problem is not, it's not difficult to arrive. It's difficult to stay. Dice que uno no se convierte en gran actor por la publicidad y todo eso. Que lo difícil no es llegar, sino permanecer. And you can only stay and remain with your work, your talent and by the work you do and trying to develop yourself and your talent. Dice que solamente se puede permanecer por el trabajo de uno y por lo bueno que pueda ser uno. Esa es la única forma de permanecer ahí. Teme que alguna vez acabe su etapa de galán. Dice que realmente no entiende muy bien qué quiere decir con eso de galán. Que de cualquier manera no es su culpa, sino que el público le ha hecho así y que agradece al público. Pero que de cualquier manera no es su culpa ni que él lo buscó precisamente. Ellos decidieron, el público decidió qué es lo que él es. Señor Delon, en muchas fotografías está usted rodeado de mujeres. ¿Le persiguen, como dicen las mujeres? No, no me persiguen más de eso. Creo que lo hago a ellas. Dice que no le persiguen a las mujeres al menos más que lo que él persigue a ellas. y en cualquier modo, en el mundo de hoy, creo que siempre estás rodeado de lobos. ¿Entiendes? ¿Lobos? Dice que en este mundo de hoy uno está rodeado de lobos. Entonces, es mucho mejor estar rodeado de mujeres como los lobos. Dice que es bastante puestos a elegir que es bastante mejor estar rodeado de mujeres que de lobos. ¿Le molesta al señor Delon que la gente se le quede mirando en todas partes, que los fotógrafos le sigan, que le digan, por ejemplo, es usted muy guapo? No, this is the same answer as before. All what happened to me in that sense, I only to the audience, to the public. Dice que es más o menos la misma respuesta que a la pregunta anterior, que todo lo que se le pueda decir en este sentido se lo debe o la culpa la tiene el público. Dice que es simplemente la prueba de un cierto éxito. It's a sort of barometro, how do you call barometro? Barometro. Dice que es una especie de barometro. ¿En qué película Alain Delon considera que ha sido usted mejor actor? According to the time, I think probably Rocco and his brother. Dice que de acuerdo con el tiempo seguramente Rocco y sus hermanos. ¿Alguna vez lo ha hecho mal? Absolutamente mal. Creo que está claro. I'm sorry, but creo que no. Lo siento, pero cree que no. ¿Se preocupa Alain Delon de los temas que le ofrecen o solo del contrato, solo del dinero? Ajá. Me preocupo de todo. Cueco, si sea, that's very known. I took care and take care of everything. Se preocupa absolutamente de todo. Señor Delon, aparte de actor, es usted, dicen los papeles, un gran empresario, helicópteros, caballos, boxeo. ¿Dejará algún día el cine por los negocios? Maybe. Maybe. I think I probably quit the movie in a couple of years from now to dedicate myself to many other things before I die. Dice que es posible que deje el cine. Exactamente dentro de un par de años es posible que deje el cine para dedicarse a otra serie de cosas, a los negocios, por ejemplo, antes de que muera. ¿Cómo sería un Alain Delon no actor? I don't know. How could I know? ¿No sabe? ¿Cómo lo podría saber? I just tried to do as well as I did as an actor in movie business or as a producer, but I'm not sure of the success anyway. Dice que trataría de hacerlo mejor posible, que trataría por lo menos de hacerlo con la misma fuerza y el mismo entusiasmo que lo ha estado haciendo en el mundo del cine, pero que no está seguro de si tendría éxito o no. ¿Y por qué se ha metido en el mundo del boxeo? Dicen que es un mundo feo, duro, el mundo del boxeo. That's only by passion, because I like to do what I want on patient. It's true that the boxing business is a tough and hard business, but I think you better talk about that with Fred Galeana who was here before. I couldn't know better than I. Dice que está en el mundo del boxeo por paciencia, que es un hombre paciente, que efectivamente se dice, y de hecho seguramente es el mundo del boxeo un mundo duro, pero que bastante mejor hubiera hecho si lo hubiera preguntado a Fred Galeana que estuvo aquí antes que él. Anyway, there's always a part of legend. Do you know what legend is? About legend, it's stories about that. de cualquier manera dice que referente al mundo del boxeo siempre hay una serie de historias que no es tan duro y tan complicado como dicen. De las mujeres que han trabajado con usted en el cine, señor Delon, ¿a cuál recuerda con mayor agrado o cariño? On the work, I think definitely Shirley MacLaine. Dice que en el trabajo definitivamente a Shirley MacLaine. Shirley MacLaine En el Rolls Royce amarillo. That's right. Alain Delon, ¿y cómo recuerda ahora a Francine Canovas o Nathalie Delon? Well, Nathalie Delon was my former wife, as you know, and she was and she is and she's always been my son's mother, which is more important than probably anything. Dice que, como seguramente ustedes saben, Nathalie Delon fue su mujer y que sobre todas las cosas es la madre de su hijo y eso cree que lo explica suficientemente. ¿Le gusta vestir bien, vestir a la moda? No, I don't care. No le importa. I don't care. I just wear the stuff I like when I like, just like I do. Dice que se viste como le parece bien, como le gusta, cuando quiere y como quiere. ¿Y qué recuerda con más gusto de sus rodajes en España? Well, it's nothing about the movie business and nothing about the film. It's about, let's say, beside business life, let's say, night life. especially in Madrid. Especially in Madrid. Dice que al margen de sus trabajos en España, del mundo del negocio, del trabajo en España, lo que más le encanta de nuestro país es la vida de noche. Que más de uno seguramente lo ha pensado. No, no, estaba hablando y estaba hablando a la cámara. Alain Delon acaba de llegar hace escasamente un par de horas de París y ¿cuándo se marcha de Madrid? Mañana matina. Mañana por la mañana para seguir trabajando. That's right. La gente dice que el señor Delon trabaja poco porque siempre se le ve en las revistas de vacaciones o con una mujer bonita o sin hacer nada. Trabaja mucho. Dice que nunca para de trabajar. Dice que por la mañana por la mañana se marcha a París y que a mediodía está de nuevo trabajando. Pero le encanta. Señor Delon, muchas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros. Buen viaje. Gracias a usted. Gracias a todo el público. Muchas gracias.